Arturo Murillo, Arturo Murillo ha salido a defender a su gran amigo, el cívico, este cívico sinvergüenza de Rómulo Calvo. Es lamentable, es lamentable como estos sinvergüenzas se juntan, yo siempre he dicho, la derecha, para lo malo, se unen, así puedan tener diferencias ellos ideológicas, pero cuando hay bien afectados sus intereses, estos sinvergüenzas se apoyan y se unen. Arturo Murillo salió a decir que este racista de Rómulo Calvo salió en un momento, si habló eso fue, dice, porque tuvo un deslice, en un momento de deslizo. Es cierto que de repente, en un momento de cólera, no sé, uno puede decir algo que no quiso decir. O sea, eso puede pasar, sí puede suceder, a cualquiera le puede pasar, por si en caso, en un momento de arranque de cólera, podemos decir algo. Pero este sinvergüenza de Rómulo Calvo, este racista discriminador, no lo dijo una vez, pues. Esa es la diferencia del señor Arturo Murillo. No salga usted a defender a un indifinible. Lógicamente, ¿a usted también qué le va a interesar? Sabe si usted también habla igual, o sea, usted cuando habla, la verdad es una vergüenza escucharle hablar a usted porque no tiene un léxico para poder hablar. Y si hoy me estoy expresando de esta manera, es porque tengo que bajar a su nivel para poder decirle las cosas. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Rómulo Calvo, en más de una, yo he escuchado en tres, cuatro entrevistas que ha dado, en entrevistas diferentes, ¿sabes? Y en diferentes, él ha dicho siempre lo mismo. O sea, sus expresiones son lo mismo. O sea, no se arrepiente, no pide disculpas. No, no, no. Este tipo vuelve a ratificar lo que dice. O sea, esa cosa, pues, no es un momento, pues, de desliz a Arturo Murillo. Esto no es desliz. Repetirlo varias veces y decirlo a propósito no es desliz. ¿Me entiendes? Este tipo piensa de esa manera. Esa es la gran diferencia y es, lógicamente, es injustificable. Y hoy sale el amiguísimo Arturo Murillo a tratar de defender a su amigote. Claro, ¿por qué? Porque son pozos, como dice, agua del mismo pozo, ¿no? O sea, salen a defenderse. Entonces, yo considero que es lamentable. Es lamentable que esto, que Arturo Murillo hoy salga a defender. Yo creo, pienso, que hay cosas más importantes en Bolivia que el ministro tiene que preocuparse. Pero hoy preocupándose en cosas, pues, que él nada tiene que ver. Y la verdad que es lamentable. ¿Por qué lo defiende? Porque él también piensa igual, pues. Así de simple las cosas, ¿eh? Vamos a escuchar estas declaraciones que dio Arturo Murillo, donde salió a defender a su amiguísimo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo. Lo que a mí me parece que es una bestialidad es bloquear un pueblo para que no le llegue oxígeno, para que no le llegue comida, para que no le llegue medicamentos. Eso es una bestialidad que no se la puede tolerar. No le podemos cortar las venas a un país. No podemos matar gente por falta de oxígeno. Y a mí lo que me preocupa es que por un exabrupto o un desliz que haya tenido torpe el presidente del Comité Cívico, muy diligentemente se saquen órdenes de la Fiscalía para llamarlo a declarar cuando simplemente eso se arregla con unas disculpas. Yo me pregunto, y le pregunto al Ministerio Público, ¿dónde están aquellos que estaban con armas, mostrando sus armas desafiantes al pueblo? ¿Dónde están aquellos que querían matar gente y buscaban sangre? Ojalá que los fiscales, que tienen obligación, ojalá investiguen los fiscales, porque no olvidemos que la ley castiga por hacer y por no hacer, por acción y por omisión. Los fiscales que se hagan a los locos y no cumplan con su deber, el día de mañana van a tener que rendirle cuentas al pueblo.